Me muerto como le cae a la Lord Size Comiendo muy bien con sus Nike o White Cuando sale la vela se desata Se da la venta en sus ojos de lata Y yo con ganas de dar ya No puedo dejar de mirarte Apunte a mover cuanto antes Estás, ve a ella acá Ana el macho, te escuchas no flancho Hoy quiero dormir, pero acostaba en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Ana el macho, te escuchas no flancho Hoy quiero dormir, pero acostaba en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Con este que te llevo, ay fómate a vos Tú me pides macho, nunca le aprenó Hace tiempo el amor me volvía ciego Pero estoy culento toda la de teo Y pega, pega te, que está buenota Pa' los lindos que se da, cuando rejota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Me gusta que ande detrás de tu voz Cuando le diga y como el tarara, tarara Estás buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando androllao Al otro recházalo Cuando le diga y como el tarara, tarara Estás buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando androllao Al otro recházalo En el marcho, escuchando carichos No quiero dormir, pero acostaba en tu pecho Aunque tal vez que conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando carichos Aunque tal vez que conmigo por despecho Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Ya lo habremos hecho Ya lo habremos hecho Y ya lo habremos hecho Cuando te hagas cuenta, ya lo habremos hecho Ana Marcho, escuchando farcho No quiero dormir, pero apuntando un pecho Aunque esta laica conmigo por despecho Cuando te hagas cuenta, ya lo habremos hecho Ajaa Ajaa Kake Ana el macho, escuchando farchado